hola buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de invisible movement hoy vamos a probar el multijugador de crisis 3 bueno que salió hace poquito y bueno fuera de aquella campaña la gente se ha quejado y con razón de que es bastante corta pues siempre nos quedará el multijugador vamos a ver qué tal se nos da primero vamos a escoger la clase y como no llevamos mucho jugando vamos a coger la predefinida bueno el modo de juego es punto de impacto que hay un una especie de cápsula alienígena como dicen al suelo y hay que ponerse al lado para capturarla y al cabo del tiempo desaparece y vuelve a caer otra y bueno quien más la esté en su zona gana vamos a ver este asistencia y bueno a ver qué se puede decir del multijugador de crisis que lo diferencia del resto pues a ver si es sin duda el ups es sin duda el poder del nano traje no siempre tiene dos habilidades principales que son el camuflaje que es esto que si veis abajo a la derecha se va gastando la energía si corro hasta más rápida y tenemos también el blindaje que veis que la pantalla se pone con estos simbolitos y es que bueno pues es más resistente entonces la gracia consistente aparte de disparar y bueno lo típico pues también hay que utilizar y saber administrar la energía para ganar esa ventaja no también podemos correr más aquí también podemos ahí está también podemos hacer esto que es saltando desde arriba esto estaba aquí parado ups 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 me voy a alargar porque pues eso no podemos saltar bastante elevado ups voy a intentar pillar este por aquí lo quería matar con baja ups 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 me voy a camuflar me voy a quedar aquí estamos perdiendo el que gana 100 arriba a la derecha es el que gana veis como la cápsula que estaba aquí ha desaparecido y ahora hay que irse al otro lado no pues me gusta mucho a ver fuera tipo me gusta mucho que es como me resulta un me resulta un multijugador más exigente vamos a hacer no había nadie aquí me quedo un éxito más exigente que por ejemplo un call of duty en el sentido de que vas a estar atentos sobre todo el tema de la energía que te puede dar una una ventaja considerable no y nada bueno me gusta no también hay que estar muy atento siempre al sonido de los pasos o el sonido de cualquier cambio del traje y bueno por lo demás es un multijugador pues de toda la vida no en este caso tampoco el modo de juego vamos a ver que aquí me hagan a alguien ups me han pillado lanzó la granada a ver si y nada aquí tenemos la cámara de muerte bueno también hay las típicas rachas de bajas aquí la diferencia es que para que te cuente bueno es un poco como bueno no es un poco te iba a decir como baja confirmada has de coger las chapas para que te cuente la baja a ver si cae manda la asistencia y yo soy coja si cojo tres por ejemplo que es que puedo activar un radar y viene siendo un nuevo de toda la vida del call of duty y nada bueno vamos a ver si vamos a la zona hasta aquí habiendo de todo es que esta arma tiene bastante poco a ver si le logro pillar me está esperando y ahora si bueno vamos a ver vamos a intentar ganar puntos para el equipo que me parece que no vamos nada fino vamos bastante mal 595 estamos a punto de perder y bueno otra mira voy a ir a la zona otra de las cosas bueno que también son son las típicas habilidades no también típico que aquí pues ahí tengo a alguien hola a que mal las habilidades pues para que por ejemplo el blindaje se te active automáticamente cuando te vas disparando de cargar más rápido estas historias no bueno están pegando una buena paliza a ver si bueno al menos unos pocos puntitos que vendrá a mí me va a comer la granada me la he comido a ver la verdad es que importante es que como en la mayoría de los modos multijugador es importante ir un poco en grupo porque ahí te están esperando y no ya puedes hacer misa que te va a llegar una granada o cualquier cosa y nadie te va a defender entonces aquí es 200 no es 100 el 100 es en otro modo que es el de las lanzas que vendría a ser como un modo dominio o dominación vamos a ver si podemos hacer algo de utilidad joder no sé cómo ha utilizado el blindaje me ha matado con mi misma arma o sea que totalmente culpa mía le habrá disparado al aire la verdad es que había empezado bastante bien pero se ha puesto la cosa bastante mal vamos a ver si remonto un poquito joder es que 10 puntos solo de 105 ahí ya me está pillando también al igual que por ejemplo en halo tenemos armas alienígenas que puedes coger por el mapa que son bastante también a ver que este arma se va de una manera espectacular voy a cambiar la pistola yo no lo entiendo le he disparado al menos en la rodilla vamos a ver la cámara de muerte racha de muerte 7 estoy en un espectacular 3-8 bueno vamos a ver si al menos conseguimos matar a alguien ahí es que la gente también tampoco van al punto un poco desolador eso vamos a ver si por aquí este estaba ahí esperando creo que había otro por ahí wow con el arma esta pesada se lo he puesto bastante fácil el sueco seguimos 25-115 a ver donde cae el punto pues eso por ejemplo ir sin camuflaje en mitad de la nada pues es casi una muerte segura pero también venga como ves no me está contando ups aquí hay uno si lo veis en el mapa no sé dónde está tengo un tío abajo no sé dónde demonios está joder a ver este como me ha matado esta con esta especie de la takedown bueno bueno seguimos 25-115 el equipo no está por la labor yo tampoco la verdad así que vamos a intentar una multa capturar aquí no tengo nada que hacer porque está aquí arriba jolines vaya que mal se me está dando la verdad a ver PM es también una habilidad de esta una racha de bajas que deja al otro equipo así energiosas y la posibilidad de utilizar las habilidades del traje y bueno pues claramente es una terrible desventaja es que a ver a ver creo que hay alguien encima del avión ahhh llego tarde vamos a ver dónde cae uff otro PM aquí que me puede ver cualquiera a ver si no lo tengo equipado pero a ver si ahora me matan cambiaré para lo que queda para poder llevar el arco que la gran ventaja del arco es que ups no sé si hay alguien ahí es que te permite dispararlo y que el 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 camuflaje no se te va ay 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 ahhh que también solo voy yo así es muy difícil sigo ahí con mi es que lo estoy haciendo fatal y soy el segundo del equipo la verdad es que muy mal muy mal y bueno aparte de estos modos eh bueno tienen pues el típico deathmatch el típico capturar la bandera uno de capturar una especie de energías de unas baterías y las tienes que llevar a un punto de extracción y bueno primero es un turno uno a ver cuántas consigue el otro defendiendo y luego se cambia los papeles y a ver el que más ha conseguido no vamos a ver si engancho a este es que me gustaría que vieses una muerte sigilosa yo de verdad a mi me cuesta matar la hostia entre que no doy y que también van siempre con el blindaje mira esta vez este hombre ha utilizado el arco bueno pues se acabó el tiempo vamos a probar ahora a ver si en otro modo de juego para que veáis este era punto de impacto y vamos a probar a ver el de las baterías que os comentaba que mal aquí siempre al final el juego te hace tus mejores momentos que en mi caso no serán muchos y quería hacer la baja sigilosa pero no ha salido bien la verdad es que este arma a ver si logro como llevo la llevo las clases que te veía del juego directamente porque para por ejemplo utilizar la empuñadura que es lo que quiero tienes que ir haciendo más bajas con el arma pues estoy continuando con con las con la clase personal con la clase que te viene vale por decirlo de alguna manera aquí subo de nivel te dan tus puntos a la siguiente desbloquearé la ametralladora luego tienes estos desafíos que mata un enemigo con una barra que haya lanzado mata 20 enemigos con 3 módulos mata 5 enemigos con explorador en uso pues eso si los consigues pues son retos que te darán más experiencia entonces vamos a salirnos de aquí y vamos a buscar pues a ver extracción captura el relén extracción es lo de las baterías que os comentaba así busca sesión rápido veis el equipo tienes 5 clases personalizadas de las cuales yo tengo medio configurada medio configuradas 2 una con el arco pero el arco tampoco tiene nada y veis aquí por ejemplo la Scarab le equipe la mira reflex lo que quiero es equiparle en el bajo cañón el agarre frontal pero hasta nivel 4 no me dejaran y me quedan 17 bajas para conseguirlo pero vaya hombre no me ha encontrado partido directo a ver si volviendo a entrar la verdad es que no me está costando mucho encontrar partida y ahora a dejarme mal a ver vaya hombre a ver a ver si encuentra otra cosa interesante es que bueno a medida que vamos bueno aquí están las estadísticas y tal a medida que vamos avanzando vamos haciendo diferentes acciones pues te vas ganando tus chapitas para configurarte pues la insignia y aquí por ejemplo aquí tengo esta nueva que es más veces restablecida salud al máximo y te dan la chapita esta con la cruz roja o aquí graduate nuevos reclutas te dan esta mata a 100 enemigos sin ayuda de tu equipo luego solitario pues eso y está bien estas me parece que me las dieron por si por entrar en my crisis crisis parece que nadie quiere jugar conmigo pues bueno voy a probar le doy aquí una última vez si no me vuelvo al menos para ver otra de punto de impacto mira ahora sí esperando a un jugador más las típicas votaciones mata 5 enemigos con explorador voy a ver si me voy a poner explorador que no lo llevo con la clase esta me voy a quitar fantasma no me va a dar tiempo y me voy a poner explorador porque si mato 6 pues me darán más experiencia por hacer el desafío social cada equipo tiene un relé capturat el relé del equipo enemigo para sumar puntas los puntos solo se suman si el relé del equipo está en su base cada partida consiste en dos asaltos vale bueno esta es la verdad es que es la primera vez que juego como ves soy nivel 12 con lo que tampoco he jugado mucho aquí veis las rachas las ha puesto ahí en un momento voy a coger esta vez la clase personalizada a ver que tengo que hacer porque este modo no lo he jugado en la vida capturar el relé enemigo bueno pues tiene pinta de es un capturar la bandera de toda la vida otra cosa graciosa que tiene juego es que por ejemplo le puedo pegar una patada al coche uy va que me matan por hacer el idiota y eso mata bastante mal con no he conseguido matar a nadie ups me ha parecido ver a alguien ay 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 vacío ostia 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 pero una patada al coche correa pero nos hemos matado a la vez vale ahora habrá que ir a parar el relé A ver Vale, tenemos que recuperar la bandera También puedes coger tipo farolas y las empuñas, ¿veis aquí? Agarrar Y esto pues Lo lanzas, no, ya será el juego Pues nada, no, la gracia del multijugador en sí es Pues ese uso del nanotraje ¡Wow! Dios mío ¿Este con qué me ha matado? Con la MK-60 Toma ya Vaya, vaya Bueno Ahí ha caído la bandera Vamos a ver si hacemos algo de provecho Ya vamos perdiendo Aquí, me voy a salir de rápido porque Se me acaba la energía Y esto Ay Pero déjame coger el arma Muy bien Bueno Es que La verdad es que todavía no le he cogido el truquillo a disparar Como Dios manda Joder Me la voy a jugar Ay, hemos cogido el regla Vale, vale, vale Pues nada, nos vamos Yo te escolto Toma ya Mira, te he escoltado Dos horas Slow motion Man 92 También ahí Venga, vamos a intentar algo Todos son ojos en pantalla Ojos en el mapa Eso me resulta así Muy exigente Controlando la energía Ese se la ha llevado Y Asuna va Haciendo ahí baja triple Voy a coger esto, esto, esto y esto Y ya tengo el Voy aquí a recargar A ver si he pasado un desvalido Uy va Perdemos 0-2 Voy a intentar A ver si puedo tomar la bandera Es que me están esperando Segurísimo Mira, mira, mira Míralo ahí No Qué lento soy Me había dado Es que estas escopetas Súper rápidas Mira ese Sky Tú estás aportando Ups El enemigo tiene nuestro relé A ver el francotirador Que nunca lo he utilizado Hemos restablecido el relé Reconsiderando estrategia defensiva Uy No No voy a probar nada más raro Porque si también Que si me ocurre a mí Ponerme en mitad de ahí Sin protección Sin nada Que también Bueno 0-2 Vamos a ver si podemos tomar algo Porque la cosa se está poniendo mal Aquí Voy a ver Qué este va a pasar por aquí Joder No nos halla más He vengado a mi propia muerte Esto es un arma de estas Que coges por el suelo A ver si puedo hacer algo Tipo Pegar con el coche O algo Mira Mira Y hay uno Estos Voy a lanzar la granada Esto me gustaría Esto me gustaría pegar Uy Pega Pega Voy a ver Si le pego a alguien Con el palo este Voy a quitar aquí 0-3 Perdemos Atención Cañón Reaper Enemigo Detectado En vuestra zona De operaciones Venga Pega un gancho A ver si suben Por aquí Nooo Siempre me mata bien Por detrás Con un arma más grande Que él Italiano Tenía que ser Qué pena Porque Me hubiera salido bien Bueno Vamos ahora sí Voy a intentar coger la bandera Porque si no Luego David me dice Que siempre pasa De los objetivos Que solo pienso en matar Pero no Voy a Intentar a ver Cumplir el objetivo Aunque me estén esperando 15 tíos con nano traje Ahí hay uno Se va para ahí atrás Un poquito Joder Bueno Uy la Typhoon Es un arma Que se coge más adelante Que como veis Va bastante bien Joder Mal momento Para recargar Esto mi madre Siempre me decía No recargues En mitad de un pasillo Pues toma Ahí está Tenía razón Queda un minuto 0-4 Seguro que remontamos Ahí tenemos a un tío Voy a llevar Voy a probar Por última vez esto Venga Venga Yo puedo Joder Hostia con las escopetitas Que rabia me dan En todos los juegos Joder Yo luego la llevo Y no mato a nadie Pero bueno Siempre por la espalda 3-2-1 Pfff Bueno Siempre Siempre Es lo mucho manio Que me he matado Todas las veces Por la espalda Bueno Vamos a abrir Asaltador A ver si no se nos da tan mal Voy a probar El arco Para que lo veáis Que es que Encima no lo tengo Como no he matado A nadie con el arco Bueno Si que he matado Pero no se si me contará Para el desbloqueo Venga Vamos a probar Otra de las cosas Que me gustan mucho De este multijual Es el hecho De poder jugar Pues por arriba Por abajo Gracias a los saltos Y a los agarres Eso está muy bien Y es algo que he hecho De menos mucho En otros juegos Vamos a ver Hay esto He fallado Un clásico He fallado Por dos Vamos Esto sigue La partida Se tiene que dar Gracias a mi pericia Con el arco Alguien mataré Al típico Que está esperando aquí Ahora es el momento Venga Coge el relé Y yo te intentaré cubrir Como pueda Pero tío ¿Por qué no le das? Joder macho La típica escopeta Que me cruje No sé si es que es así También me lo merezco Por haber fallado 25 flechas Un tiro Realmente solo me da un tiro Venga Alguien Mato Toma Se le da Salta 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 Venga Dos Este me va a convertir En el Robin Hood Con nanotraje Viene uno Falle Falle Me piro Joder es que macho también No A ver este Es que Luego piensas Yo es que nunca me encuentro A nadie así Para matarlo Pero luego dices Que tampoco no hay nadie Tan gilipollas Como tú Que se queda ahí quieto Esperando que vea Que alguien le den la para matar Es el helado Ya me he cansado Bueno Ya habéis visto el arco Vamos ahora sí A coger La bandera No hombre no Pero tío He empezado a disparar Y todos los tiros Están dados No Estaba el igual Lo alucina Bueno Venga va 0 a 6 Que mal Venga Ups No No me has visto Otra cosa Que suele pasar mucho Y no solo aquí Joder Este lo había dejado Bastante mal Es que al hacer fuerza Cuando disparo Activo El cuerpo a cuerpo Y imitar el disparo Ejecuto cuerpo a cuerpo Dejándome Vamos Listo Estoy aquí Seguro que nadie me ve Antes de que me maten Me piro Me voy aquí Y ahora sí Voy a coger eso Sí o sí Es que también Cada vez que me he acercado Yo no lo entiendo Y he vivido por los pelos Esto por si me sigues Asistencia Joder con la escopeta Joder Con la escopeta Un bala Ya está ¿Para qué te vas a complicar? Pues 0 a 6 Dos minutos Bastante Bastante mal A ver A ver Hombre A ver esto que He vuelto a darle A cuerpo a cuerpo Y no quería Venga Venga Voy a coger la bandera No, no No la cojas A ver Joder este ¿Seguimos teniendo la bandera? Sí Venga Hay que escoltar Este El otro se habrá cagado en mí Porque se lo he robado Pero bien robado Bien Bueno Guay Hay 100 personas Yo me marcho Voy a intentar defender Como pueda esto Ups Ay, ay, ay Hay uno allá arriba Ya no Va a venir uno por aquí No sé que vas a venir por aquí Pero no te veo Voy a coger la metrallita Vamos a aniquilarlos No Al menos lo he matado Acacia Italiano Bueno Bueno 2 a 6 En 37 segundos Hemos de coger 4 banderas más Y ese coche ahí Bueno, bueno La música que No sé si lo veréis muy bien Pero A mí me gusta bastante Ya me gustaba En Crysis 2 No Me persigue alguien El típico por la espalda El típico truco de la granada ¿Serás? Yo hubiera caído seguro Bueno Pues me quedo sin coger ninguna bandera Y nada Bueno Pues esto ha sido un poco Dos modos de juego Dos modos de juego clásicos De Crysis Haremos otro vídeo Con el modo Más especial Que es El modo cazador Y nada Espero que Bueno Que os animéis a jugar Al multijuador de Crysis Porque fácilmente Pues podréis hacerlo Mejor que yo Y nada Pues nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima